Efesios capítulo 2 y dice, vamos a leer del 1 hasta el 8 y después vamos a leer algunos más. Dice Efesios 2, 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién? Bien. Y sigue diciendo que ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuche. La carne tiene voluntad y los pensamientos también. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, Nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con Cristo todo, sin Cristo nada. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, esta mañana hablábamos acerca de que el Señor se propuso en sí mismo Reunir todas las cosas en Él, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y hablamos acerca de que la verdadera unidad es la unidad del Espíritu y que solamente la hace el Señor. No puede haber verdadera y genuina unidad en la vida de nadie si no es solo por la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, quiero que ponga atención acá. Dice la Biblia que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, note esto. Cuando habla de los hijos de Dios, está hablando ya en un tiempo pasado. Dice, en los cuales, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Cuáles eran esos otros tiempos? Esos otros tiempos tienen que ver con los tiempos de nuestra humanidad, con los tiempos de nuestra voluntad donde no conocíamos a Cristo. Donde no le reconocíamos como Señor y Salvador. Andábamos en otros tiempos. ¿Y qué andábamos haciendo? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora bien, ponga cuidado aquí. La palabra de Dios dice, andábamos. El Señor ya da por asentado y firmado que si nosotros ya nos hemos convertido, ya no estamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero pregunto, ¿es así? Todos podemos decir amén o hay gente que no puede decir amén. Dice, ya no seguimos la corriente de este mundo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué hay en la corriente de este mundo? Usted tiene que saber qué hay en la corriente de este mundo. ¿Por qué dice corriente de este mundo? Porque hacia donde el mundo los va llevando, allá van todos. Es la corriente, la corriente del pecado. Bien. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Maldad? ¿Qué más? Moda, deleites, idolatría, ¿qué más? Rebeldía, ¿qué más? ¿Qué hay en la corriente de este mundo? Y la Biblia es clara, en la corriente de este mundo. Y el Señor marca una diferencia y dice, Esto quiere decir que el Señor no acepta ni va a aceptar que digamos ser hijos de Dios y sigamos andando en la corriente de este mundo. Porque eso nos llevaría a más que perverso y a más que mentirosos. Porque no podemos decir que somos hijos de Dios y seguir en la corriente de este mundo. Por eso el Señor deja claro y deja ver, en otro tiempo anduvimos así. Claro, cuando no le conocíamos, cuando no le teníamos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que en el aire, por eso los aires están viciados, por eso también en oración usted tiene que aprender a limpiar los aires, porque la bendición de Daniel no bajó hasta después de 21 días, porque en el aire había interferencia. En el aire se estaba llevando a cabo la guerra entre los príncipes del bien y los príncipes del mal. Estaban oponiéndose para que la bendición del Padre venga. Entonces dice, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir potestad? ¿Qué quiere decir potestad? Potestad es poder. Quiere decir que Satanás tiene poder en los aires. ¿Usted lo ve? La palabra lo está diciendo. Ahora escuche. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ajá. Ahí va la primera pregunta. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿A qué hijos se refiere? ¿A qué hijos se refiere? ¿De qué hijos de desobediencia habla? Ahora está operando, dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces pregunto, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Eh? ¿Pero quiénes son los hijos de desobediencia? Son desobedientes, pero ¿qué hijos son? ¿Eh? ¿Los hijos del diablo? ¿Cómo? Se supone que son hijos de Dios. Vamos de nuevo. Dice, nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Bien. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Coma. El espíritu, ese espíritu del príncipe sigue operando. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Escuche, el 3 se lo va a aclarar. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes éramos hijos de desobediencia. Antes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ponga atención acá, hijos de ira lo mismo que los demás. Entonces, acá aparecen hijos de desobediencia e hijos de ira. ¿Quiénes son los hijos de ira? Lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza. Hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los hijos de ira? ¿Le está cayendo la ficha o todavía no? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia y quiénes son los hijos de ira? La Biblia dice que cuando nosotros no conocíamos al Señor ni lo teníamos en nuestro corazón, éramos exactamente iguales a todos los demás. Éramos hijos de desobediencia y éramos hijos de ira igual que los demás. Entonces, pregunto, ¿quiénes siguen siendo los hijos de desobediencia y los hijos de ira? ¿Y qué de los cristianos, entre comillas, que se dicen hijos de Dios y son desobedientes y no obedecen a la palabra? ¿Hijos de quién son? Usted tiene que saber algo. El diablo también es padre. Y la Biblia lo llama padre de mentira. El diablo miente desde el principio. Él engaña desde el principio. Y Jesús, reprendiendo en una oportunidad a los fariseos, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que el diablo también es padre. Y el diablo tiene hijos de ira y tiene hijos de desobediencia. Son a lo que nosotros éramos antes. Dice la Biblia que nosotros éramos antes igual que ellos. Andábamos igual que ellos. Eso quiere decir que si somos verdaderamente convertidos al Señor, no debemos tener el rótulo de hijos de desobediencia ni hijos de ira. Pero qué de aquellos que sí lo tienen porque califican en desobediencia y califican en ser llamados hijos de ira porque aún después de haber recibido a Cristo, siguen viviendo en esa vana manera de vivir. Entonces, ponga atención acá. Cuando dice hijos de desobediencia e hijos de ira, no solo se refiere a los impíos que desobedecen por naturaleza porque su naturaleza humana no ha sido cambiada. Porque cuando el Señor dice, pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y un corazón nuevo para que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos, Entonces, quiere decir que aquel que por naturaleza humana y natural sigue andando en desobediencia, es porque su corazón no ha sido transformado. Es porque el Espíritu de Dios no le ha sido colocado. Por eso sigue siendo un hijo de desobediencia y un hijo de ira. Entonces, dentro de ese calificativo, no solo entra el impío, el mundano, el inconverso que no conoce a Dios, también entran los que hoy son llamados hijos de Dios, pero no obedecen a la palabra de Dios. Siguen siendo hijos de desobediencia, siguen siendo hijos de ira porque no obedecen a la palabra de Dios. Entonces, cuando no se puede obedecer a la palabra de Dios, sencillamente y claramente es porque esa persona no ha tenido un corazón nuevo puesto por Dios dentro de sí. Porque para obedecer hace falta el corazón nuevo, el que el Señor dice en el libro de Ezequiel, Pondré dentro de vosotros mi espíritu y les daré un corazón nuevo para que guarden mi palabra. Si la persona no puede guardar su palabra, es porque no ha sido transformado. Que sigue siendo un hijo de desobediencia y un hijo de ira. ¿De Dios? No. Del diablo. Porque los hijos de desobediencia y los hijos de ira no heredan el reino de los cielos. Entonces, si usted ponga atención que el Señor está diciendo acá, cuando habla de los hijos deja ver que eso éramos antes, el Señor no acepta que seamos llamados hijos de Dios y sigamos viviendo en desobediencia como antes. Si la desobediencia está presente, es porque no hubo cambio en el corazón de esa persona. ¿Esto se entiende? ¿Le queda claro? Entonces, ponga atención. Ahora, dice ahí, fíjese, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Carne y pensamientos van ligados. Porque obviamente la carne va a ser lo que sus pensamientos han determinado. Por eso a veces de ese pensamiento sale un estilo de vida, una manera de vivir totalmente ajena a la voluntad de Dios. Pero Dios dice que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay cambio. Sin Cristo no hay transformación. Cuando la gente cree que puede dejar el pecado por su cuenta, cuando la gente cree que puede santificarse por su cuenta, acá está claramente establecido. Nadie puede tener un cambio de conducta si no pasa por la transformación de Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, escuche, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, quiero pasar al versículo 11 y fíjese lo que sigue diciendo. Por tanto, acordaos, ¿qué tenemos que hacer? Memoria, acordarnos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿cuántos eran gentiles en cuanto a la carne? ¿Cuántos eran gentiles? ¿Qué significa gentil? Gentil no quiere decir amable, porque gentil uno puede usar ese término para decir qué gentil, qué gentileza que tiene, qué amabilidad. En este caso no significa eso. ¿Qué significa gentil? Gentil viene de gentío, de gente. El término gentil se usaba para diferenciar a todos los que no eran judíos. Entonces dice, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. Ahora pregunto, ¿ahora qué somos? ¿Ahora qué somos? Si usted quiere decir gentil es convertido, está bien, pero espiritualmente hablando qué somos. La palabra de Dios nos enseña que espiritualmente somos judíos, porque hemos sido el olivo silvestre que fue injertado en el olivo natural. Entonces somos espiritualmente judíos por tener a Yeshua como judío dentro de nuestro corazón. Entonces dice, en otro tiempo eran gentiles en cuanto a la carne, llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Póngame el que sigue. En aquel tiempo, acá está la clave, estabais sin Cristo. Estabas sin Cristo. Ahora, ¿usted tiene certeza de que ahora está en Cristo y con Cristo? ¿Usted tiene la certeza? Si el Señor viniera esta noche, ¿usted tiene certeza que se va? Vio que poca gente, dice Amén. Vio que no todos tienen la seguridad de irse en el rapto con el Señor. Ahora, ¿por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cuando se hace esta pregunta, muchos dudan? ¿Por qué son dos o tres los que responden? Y la gran mayoría no puede responder, porque no tiene certeza. Ahora, ¿por qué esos cristianos no tienen certeza en su corazón? ¿Sabe por qué? Porque no tienen una vivencia con Dios que les haga sentir la confianza de que verdaderamente, si cerraran los ojos hoy a la noche y no los abrieran mañana, no tienen la certeza de que se van a la presencia de Dios. O si el Señor viniera en el rapto y voláramos a su encuentro, tampoco tienen certeza si ellos irían al encuentro del Señor. Ahora, ¿cómo puede un cristiano dejar que su vida pase y esta incertidumbre la tiene siempre presente? Porque yo le aseguro que si de acá a un mes le vuelvo a hacer la misma pregunta, la misma gente sigue sin poder contestar, porque en verdad no sabe si sería arrebatado o no si el Señor viniera hoy, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto tiempo más usted pasará en esa incertidumbre? Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, escuche, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Usted estaba así? ¿Y ahora cómo está? Fíjese, ¿ahora está con Cristo? ¿Ahora está acercado a la ciudadanía de Israel? ¿Ahora está acercado a los pactos de la promesa? ¿Ahora está con esperanza? ¿Ahora tiene a Dios? Estas son preguntas que usted tiene que responder con su fe. Estas son preguntas que usted tiene que tener la certeza dentro suyo y no dudar, porque si usted duda y no las puede responder, entonces usted va a tener que chequear su conversión a Dios. Va a tener que chequear su conversión a Dios. Porque cuando hay certeza de quién es en Cristo, usted no puede tener dudas. Si se va o no en el rapto, o si se muere, si se va al cielo, se va al infierno. Si está con Dios o sin Dios. Si goza de los pactos de la promesa o no los goza. Si está cerca o alejado de Dios. ¿Por qué cree que hay gente que vive pidiendo oración? Porque cree que los otros viven más cerca de Dios. Y algunos lo dicen. Usted que está más cerca de Dios. Ahora, ¿qué sabe esa persona? Si el otro está más cerca de Dios cuando esa misma persona no tiene seguridad ni certeza, si él o ella está cerca de Dios o no. Si esa persona no tiene seguridad para sí mismo, ¿cómo puede asegurar que el otro está cerca de Dios? ¿Me está entendiendo? ¿Se da cuenta que a veces la gente habla cosas sin sentidos, que no entiende ni vive, pero solamente lo dice para quedar bien? Usted que está más cerca de Dios que yo ore por mí. ¿Pero y quién le hace creer eso? ¿Quién marca la distancia en la que cada uno se encuentra al Señor? Eso lo marca usted. Por eso dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Bien. Estaba sin esperanza. Bien. Era aquel tiempo. Estaba sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿cómo estás? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo estás? ¿Seguimos estando en el mundo, pero estamos con Dios o estamos sin Dios? ¿Seguimos en el mundo hasta que Cristo venga? ¿Hasta que Cristo haga su aparición? ¿O hasta que Cristo le diga a cada uno, tiempo de partida, arriba? Bien. Seguimos en el mundo. Pero, ¿cómo estamos en el mundo? ¿Seguimos sin Dios o ahora verdaderamente estamos con Dios? Escuchen lo que sigue diciendo el número 13. Mire. Pero ahora, ¡ah! Quiere decir que hay un antes y hay un después. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¡ah! La cosa cambia. Entonces, tengo que estar en Cristo. Usted necesita estar en Cristo. Y que dice la palabra que los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que están en la congregación. Dice para los que están en Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Quién me acercó? ¿El pariente? ¿El amigo? No. ¿Sabe quién lo acercó? La sangre de Cristo. Ahora, ¿usted entiende qué es lo que nos une y nos acerca al Señor? Solo su sangre. ¿Qué nos acercó? Su sangre. Ahora, si entendiéramos verdaderamente, como dije esta mañana, el poder y el valor de su sangre, la vida de un altísimo porcentaje de cristianos debería cambiar. Si usted entendiera hasta dónde llega el poder de su sangre y el valor de su sangre, muchos cristianos no se dejarían derrotar por el enemigo. Porque dice la palabra que la sangre ha sido rociada. ¿Dónde se rocía? Sobre nuestras cabezas. Esa sangre que empieza a bajar por nuestras cabezas, claro, esto lo creemos espiritualmente, ¿verdad? Esto se cree por la fe. Porque usted no va a ver con los ojos naturales cómo la sangre baja por su vida. Pero el enemigo sí la ve. Entonces, la palabra dice que ya hemos sido lavados en la sangre del cordero. ¿Qué tenemos que hacer cada día que nosotros nos levantamos? Así como usted se puede dar una ducha o empieza a lavarse la cara, empieza a higienizarse, a lo mejor por parte, empieza a lavarse los dientes, como usted lo acostumbre a hacer, la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo mal. Entonces, como la sangre se empieza a rociar desde la cabeza hacia abajo, ¿usted qué tiene que hacer con esa sangre? Declarar con su palabra de fe, Señor, con esta sangre empiezo a lavar mi mente, mis pensamientos. Y haga el gesto así como cuando usted se lava la cabeza, ¿vio? Y empiece a rascarse, cosa que algunos malos pensamientos empiecen a despegar, ¿vio? Porque a veces se pegan. Entonces, empiece a lavarse los ojos, como cuando usted se lava la cara. Y vaya declarando, Señor, con tu sangre me lavo mis ojos, me lavo mi nariz, me lavo mi boca, me lavo mis oídos, me lavo mis manos, me lavo mis pies, me lavo todo mi cuerpo, limpio mis órganos íntimos con la sangre para no darle lugar al enemigo a que me tiente a hacer algo indebido. Empiece a lavarse con la sangre de Cristo. Cada mañana, porque eso es lo que nos acerca al Señor, eso es lo que nos cubre y nos guarda de todo mal, la sangre de Cristo Jesús. Y dice la palabra que no solamente estamos limpios por la palabra, la sangre de Cristo es lo que nos lava, la sangre de Cristo. Ahora, claro, obviamente eso requiere intimidad con Dios, porque usted no va a declarar eso delante de impíos, de mundanos, de parientes que se burlarían de escucharle decir cosas así. Esa limpieza es íntima entre usted y Dios. Y usted va a comprobar cómo, en la medida en que usted lo haga creyendo, ese revestimiento de su sangre es lo que a usted le va a dar poder y autoridad para vencer. Entonces, que usted puede estar frente a una tentación y como usted ya está lavado por la sangre, no se le va a mover un pelo porque usted ya se lavó, se cubrió con la sangre. Ahora, necesitamos creer lo que hacemos, necesitamos creerlo. Si usted no lo cree, problema suyo. Acá la palabra dice, pero ahora, hay un tiempo marcado, ahora, en Cristo, dice, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, ya hemos sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Fíjese lo que sigue diciendo el 14. El 14 dice, porque Él, Jesús, Yeshua, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué decía la palabra de esta mañana que compartimos? A ver si se acuerda, que debemos guardar el vínculo de la paz en la unidad del espíritu. Y acá, ¿qué dice? El Señor abolió en su carne las enemistades, ¿para qué? Para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El Señor dijo, felices son los pacificadores, aquellos que tratan de poner paz, de mantener la paz, de amar la paz, pero también dijo, escuche esta señal, Cuando en el mundo oigan que se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No puede haber paz en el mundo si primero no hay paz en el corazón del hombre. Cuando usted escucha que hombres impíos, que no conocen de Dios, hablan de tratados de paz, quieren hacer la paz, es imposible que la haya si primero el hombre no tiene paz en su corazón con Cristo Jesús. Porque acá dice que el único que hace la paz es el Señor, derribando las enemistades. O sea que, fíjese que esto es único. El único que puede derribar las enemistades y formar paz de dos pueblos enemistados es Jesús. Eso significa que pueblos, naciones, hombres que no reconozcan a Jesús como su Señor y su paz, no puede haber paz en el mundo. Por eso es que la ausencia de paz va a llevar a un caos mundial para que aparezca un hombre que aparentemente va a poner paz y que va a ser el anticristo para ganarse la confianza de toda la humanidad a ser los que se coloquen la marca de la bestia o el número 666. Y una vez que están con esa marca, el enemigo, el anticristo, puede ejercer autoridad. Y dice la palabra que aquel que no se deje marcar en el tiempo de la tribulación será decapitado. Entonces, usted verá que el único que pone paz, el único que puede hacer paz es Jesús. Ahora, para que haya paz en las naciones, en los gobiernos, tiene que estar entronado Cristo Jesús en los corazones de esos hombres. Como esos hombres no permiten la cabida de Cristo en ellos, entonces la paz que se firma es ficticia, es momentánea, es aparente. Todos los pactos de hombres que se firman son mentirosos y engañosos. No pueden respetar esos pactos porque no está el Señor de por medio. Por eso dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero dice, no es como el mundo la da. El mundo te la da así. Toma, creé que tenés paz. Te la doy para que creas que la tenés. Y es mentira. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué tendrá que amar y cuidar usted como hijo de Dios? La paz. Por eso dice, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En cuanto de usted dependa. Los únicos que pueden poner paz somos los hijos de Dios porque tenemos al Señor. No puede haber paz en el mundo si primero no está el Señor entronado en el corazón de cada hombre. Por eso cuando usted escucha hablar de paz es todo mentira, es ficticio. No existe paz sin Dios. No existe. Entonces, Jesús dijo, cuando escuchéis que digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No hay paz sin Dios. esto es así. ¿Usted lo cree? Y dice, fíjese, sigue diciendo el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ellas las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio del Espíritu Santo los unos y los otros tenemos entrada al Padre. por eso usted tiene que entender esto como dije al comienzo que algunos cambian de iglesia pero no cambian la actitud del corazón. La gente es tan engañosa y perversa que dice me voy a otra iglesia y la gente cree que porque va otra iglesia refiriéndose a otra congregación porque la iglesia somos los hombres. entonces dicen me voy a otra iglesia entonces cuando se van a otra iglesia caen como peludo de regalo porque como nadie los conoce no saben en qué condiciones llegan no saben que van cargados de pecado porque se les descubrió el pecado les salió a luz no saben que van con en disciplina no dicen que se van disciplinados pero allá caen como peludo de regalo como nadie los conoce se hacen pasar como santos ahora bien cuando vuelven a tener un problema vuelve a pasar lo mismo porque dónde está el problema el problema no está en la iglesia en la congregación el problema está en el corazón del hombre que no cambia la actitud de su corazón entonces quiere un lugar donde no se le reconozca para poder seguir pecando libremente porque cuando el pecado sale a luz es para que justamente el hombre cambie de actitud y no le siga dando cabida al enemigo y siga destruyendo su vida pero algunos son tan necios que no se dan cuenta de esa verdad dicen no me voy a otra iglesia pero el problema no es la iglesia es la actitud del corazón no cambian de actitud de corazón y mientras no haya un cambio usted tiene que saber que esas personas siguen sin Dios siguen alejados de Dios dice estabas lejos pero el espíritu te hizo cercano tan cercano que lo metió dentro nuestro entonces si el espíritu está metido dentro nuestro dentro de cada uno de nosotros se tiene que manifestar un cambio ahora cuando una persona decide ir con su pecado y va de iglesia en iglesia de congregación en congregación para no cambiar de actitud entonces usted tiene que entender lisa y llanamente que esa persona no ha tenido una transformación porque el que tiene una transformación cambia no vive en pecado entonces es muy fácil ir a cualquier lugar que no se le conoce y va la parejita de novio como ya están viviendo juntos y van a una congregación como no se los conoce entonces si ven una parejita de novio pero ¿sabes la condición? no pero como nadie los conoce quedan como santos y caen como peludo de regalo ahora pero ¿quién está viendo la condición del corazón? Dios Dios no puede ser burlado entienda esto no tiene que ver con cambio de iglesia tiene que ver con el cambio de la actitud del corazón de haber estado lejos hoy ahora estar cerca ahora ¿qué me acerca Cristo? la sangre ahora si la sangre de Cristo me acerca es para limpiarme no es para que yo siga en pecado es para limpiarme ahora si la sangre me limpia ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo hace? ¿por qué le sigue dando autoridad al enemigo para que el enemigo se siga enseñoreando de su vida de su familia de su matrimonio de sus hijos de su economía ¿por qué? si la palabra de Dios ya lo dice ¿qué nos hace cercanos? la sangre de Cristo ahora ¿para qué nos hace cercanos? para que tomemos la autoridad y al diablo le digamos basura satanás hasta aquí llegaste no tenés más acceso a mi vida no tenés más acceso a mi hogar no tenés más acceso a mi cuerpo no lo enfermas más no tenés más acceso a mi economía no tenés más acceso a envenenar la vida de mis hijos pero ¿por qué no hace eso el cristiano? porque lo único que lo acerca al Señor es la sangre de Cristo y mientras esa sangre a usted no le limpie día tras día usted sigue alejado de Dios eso es lo que tiene que entender que el que está cerca del Señor todos los días se lava en la sangre de Cristo Jesús todos los días y esa es la sangre que hace cobertura sobre usted y cuando el enemigo quiere poner una tentación cualquiera sea usted ya está cubierto por la sangre porque cuando se levantó usted se lavó en la sangre y lo hace creyendo lo que usted está declarando con su boca porque lo está creyendo con su corazón entonces cuando usted hace eso un ejercicio de fe bañarse lavarse limpiarse purificarse en la sangre del cordero eso lo acerca cada vez más al Señor entonces como nos acerca cada vez más entonces nos da la tremenda bendición de que el Espíritu Santo cada día más nos lleve a depender de él por eso dice esta palabra en mi Biblia bueno tiene el título que dice reconciliación por medio de la cruz esto que nosotros hacemos cada mes de recordar el sacrificio del Señor que estamos recordando justamente eso el derramamiento de su sangre como ese derramamiento de su sangre nos acercó y de qué manera nos acercó perdonándonos justificándonos declarándonos inocente después de lo culpable que fuimos él nos declara inocente porque él toma nuestro lugar y recibe toda nuestra condenación entonces él dijo en la cruz fue clavada toda nuestra condenación ahora bien vivimos de tal manera que se demuestre que hemos sido justificados por él esto es lo que usted tiene que decidir o quiere vivir de tal manera que se muestre que está cercano al Señor o quiere seguir viviendo conforme a la corriente del mundo y tome muy seriamente esto que hablamos ¿a quién se quiere parecer usted? y mientras Dios me conserve la vida y me tenga predicando y enseñando cumpliendo su voluntad siempre me oirá decir lo mismo ¿a quién quiere agradar al mundo? ¿me visto para encantar al mundo o me visto para mostrar que soy un hijo de Dios? ¿con mi vestimenta glorifico a Dios o me quiero parecer al mundo? porque cuando la gente los jóvenes las jovencitas y los que no son tan jovencitos a veces encontramos viejos que se quieren hacer los fashion viejas que quieren hacerse la eso eso no le quería decir gracias hermano esa que no se visten acorde a la edad sino que quieren mostrar y ser vamos a ponerle jóvenes para quedar bien porque se está filmando entonces ¿a quién queremos agradar? ¿qué mostramos de quién somos a quién le pertenecemos o estoy cerca de Cristo o estoy alejada de Cristo ¿qué quiero conseguir con la manera de vivir quiero agradar a Dios o quiero coquetear con el mundo esas son las cosas que uno como cristiano se tiene que preguntar lo que me hago de pies a cabeza con qué intención me lo hago a quién quiero encantar o a Dios o al mundo porque la Biblia dice usted lo ha leído antes seguíamos la corriente del mundo entonces pregunto y qué de los cristianos que se llaman cristianos y siguen hoy la corriente del mundo saque su conclusión estarán lejos o estarán cercanos a Dios seguirán la corriente de este mundo o agradarán a Dios esto es lo que usted tiene que meditar usted tiene que tomarse tiempo y meditar la palabra y chequear su vida chequear su conducta chequear su manera de vivir porque acá todo están hechos unos santos acá y cuando nadie lo ve sigue siendo el santo que usted es acá sigue siendo el mismo santo ese es el punto cuando nadie lo ve pero hay uno que todo lo ve nunca estaremos en esta vida sin que nadie nos vea siempre hay uno que nos ve y es él por eso yo le aconsejo que esto que hacemos que obviamente no es la sangre es un recordatorio pero espiritualmente nuestro espíritu bebe la sangre así lo creemos bien esa es la sangre que me va limpiando esa es la sangre que me va purificando si yo lo creo así debo vivirlo así debo limpiarme cada día más de toda inmundicia por eso siempre decimos lo que dice la palabra cada uno examínese a sí mismo y después que usted se hubiera examinado entonces dice la palabra coma y beba pero el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo dice come y bebe juicio para sí y será culpado de la muerte de Cristo ¿qué quiere decir esto? que cuando usted sabe que tiene cosas que arreglar con Dios o con alguien usted no puede venir frescamente a comer y a beber sin antes haber arreglado sus cuentas porque eso a usted le provoca atadura espiritual y esa atadura espiritual lo debilita lo enferma y termina muriendo espiritualmente dice la palabra ese es el orden que le da al juicio primero se debilita se enferma y después duermen dice la palabra el dormir tiene que ver con la muerte por eso dice cada uno examínese y chequee ¿cómo está su vida? ¿está en condiciones? ¿arregló las cuentas con su hermano? ¿perdonó? ¿confesó? ¿pidió perdón? ¿aclaró los malos pensamientos? ¿o piensa que así en ese estado en esa condición puede participar? porque total nadie sabe hay uno que sí lo sabe y todo lo ve entonces cuando llegan estos momentos debemos venir con cuentas arregladas caso contrario cada uno se hace responsable de comer y beber indignamente ahora alguien puede decir bueno si yo no estoy en pleito con nadie a lo mejor no con nadie pero sí con Dios a lo mejor tu falta puede ser con Dios con Dios arregle cuentas arregle cuentas con Dios con Dios